El toquecito, la prepararon, vino para Valles, otra vez para Llama, Llama que la mete pasada, está habilitado, pregunto, Carrizo, Carrizo que la metió, está el gol, la sacaron en la línea, desde atrás llega Juncos, gol, 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 de gimnasia el mono. Algo poco frecuente en un jugador de la calidad de Cristian Llama. La pelota para Santi López, que bien que descargó, Santi López cambió de ritmo, está Santi, sí, Santi, sí, Santi, sí, gol, gol, gol.